Bueno amigos, este es un tema bastante complejo y es que aún falta muchísimo para que llegue el futuro mercado de fichajes. Creo que hay jugadores que prácticamente son un hecho, hay jugadores que realmente son imposibles y que conforme pasa el tiempo vemos que a lo mejor Zidane quiere quedarse con Isco, incluso con Bale. Antes de la llegada de Zidane veíamos como Marcelo por ejemplo parecía que se iba a ir del Madrid, ahora vemos rumores de que Varane se quiere ir y era obvio que iban a suceder este tipo de cosas, por eso consideraba más oportuno esperarme para hacer un vídeo como estos. Sin embargo, en este vídeo trataré de compartir lo que me gustaría que hiciera Zidane, tratando de ser realista porque fichar jugadores no es nada más hacerlo así como así, así que voy a tratar de poner lo que sea probable. Voy a empezar con los de arriba, con los delanteros. Y es que con las propuestas que he escuchado, con lo que dicen que podría traer Zidane lo que quiere, encuentro algunos problemas. Según los rumores, el Madrid quiere por ejemplo a Neymar, Mané y Hazard. Y el problema del Madrid es que jugarían en la zona donde también juegan jugadores como Asensio, Isco y Vinicius. Por lo tanto, para mí Isco debería de irse del Madrid porque es obvio que llegaría Hazard y no le encuentro lugar en el equipo. Por lo tanto, un Madrid que tiene el problema de tener a Vinicius, Rodrigo, Brahim, Hazard e inclusive una llegada de Mané, no solo está llenando la banda izquierda, sino que también hay jugadores que son muy regateadores, pero que ninguno de ellos es poderoso en el juego aéreo y tampoco hacen muchos goles. Entonces yo me limitaría con la llegada de Hazard, es suficiente porque Vinicius debe tener más minutos para mí, Rodrigo también y Asensio. Y más bien hace falta un 9 suplente de Benzema, que es más que obvio que va a continuar, por lo tanto hace falta un jugador que tenga buen juego aéreo, velocidad y sobre todo que meta goles. Por lo tanto, el Madrid debe de pelear por Jovic junto con el Barcelona, ya que fueron muy lentos al buscar a Piatek. Y es así como perfectamente Jovic podría ser el suplente de Benzema y el 9 titular en un futuro, incluso entrando de revulsivo para meter goles. Ahora es donde vuelve a entrar el factor de Gareth Bale, y es que el problema es que yo solamente ficharía a Mbappé por la banda derecha, haría cualquier cambio, Asensio, Masisco, pero bueno, lo considero algo muy difícil. Por lo tanto, por ejemplo, podríamos pensar en un jugador como Sancho, pero sucedería lo que les digo, el Madrid estaría lleno de jugadores regateadores. Y desde luego que me gustaría que llegara, pero no vendería a Bale por su labor defensiva, su juego aéreo y la velocidad. Por eso es que creo que, como Mbappé es imposible, es mejor tener a Bale con todo y las lesiones, porque al mismo tiempo son las que le permitirán al Madrid probar a Asensio, o a Sancho, Vinicius, Rodrigo, y así pueden tener más minutos. No vería mal que Bale continuara fichar a Sancho, a Hazard y a Jovic. Ahora sigue el medio campo, donde creo que Kroos tiene los días contados, y el primer fichaje que se debería de buscar es Rabiot. Rabiot es bastante polivalente, defiende y ataca muy bien, es rápido, podría cubrir mejor que Kroos la subida de Marcelo, y prácticamente no costaría nada. Aparte de que, como creo, tal vez estemos ante la última o la penúltima temporada de Modric, y la baja de Modric es muy importante. Es así como Eriksen podría aportar lo que hace Modric en la creación. El problema de Eriksen es que no tiene las mismas condiciones defensivamente, pero Eriksen es muy complicado de fichar. Es por eso que creo que teniendo un jugador como Hazard, creo que el juego del equipo puede pasar por sus botas, y tal vez no hace falta tener un suplente para Modric, sino tener un jugador diferente con otras condiciones, porque el fichaje de Eriksen sí sería muy complicado. Entonces aquí cobraría más sentido buscar el fichaje de alguien como Pogba o Milinkovic-Savic, ya que ellos son muy buenos ofensivamente y también defensivamente. Creo que le podrían dar velocidad al equipo tanto en ataque como en defensa, creo que Hazard cobraría más importancia, podría jugar como media punta. Y es que el Madrid no tiene que seguir jugando a lo que estaba haciendo. Es por eso que pongo las dos opciones, una fichar a Eriksen o fichar a Savic o a Pogba. Suponiendo que se fichara a Eriksen, es aquí donde la idea de Kanté me agradaría aún más, pero es muy difícil, ya que con Eriksen haría falta que se defendiera mejor, y es donde Kanté por encima de Casemiro sería mejor opción para el equipo. Pero creo que Kanté llegando al Madrid es muy difícil. También hay que recordar que Llorente esta temporada estuvo jugando fenomenal. Si juega como lo hizo con Solari, el puesto es suyo y no haría falta un Kanté. Así que al final no me parece tan importante si llega Kanté o si se queda Casemiro, no hay problema, pero es mejor que un Kanté y Llorente sería fundamental si se queda Casemiro, porque Eriksen no es tan bueno defendiendo. En la próxima temporada creo que la alineación sería así, Eriksen o Rabiot, Llorente y Modric. Que en un futuro con la marcha de Modric se podría convertir en un 4-2-3-1. Con Rabiot y Llorente, ya que lo de Kanté me parece muy difícil, arriba Eriksen y Ceballos sería el cambio. A mí esta opción con Eriksen me gusta, pero también me gusta mucho una opción con Pogbao o Savic. Principalmente porque así Rabiot, Pogbao o Savic, el que esté, podrían jugar en un 4-3-3, ser más ofensivos, ya que las posibilidades de agarrar al equipo mal parado serían menores. Se podrían aprovechar mejor las bandas, se podría cambiar un 3-5-2 o un 4-4-2, habrían más variantes y el equipo estaría más equilibrado. Porque insisto, creo que Hazard en el Madrid va a tener que cobrar más relevancia. Y si tienes a Carvajal y a Marcelo, los tienes que explotar al máximo. Un equipo así me parece muy peligroso, sobre todo el desborde y el desequilibrio que se podría tener por la banda izquierda. Y por eso considero que es importante que por derecha esté un jugador que pueda rematar de cabeza, que también pueda desbordar y que haga labores defensivas, por eso no podría dejar ir a Bale. Y por eso el Madrid tiene que fichar a Mbappé. Para mí terminaría siendo un equipazo, un equipo que puede tener la pelota, puede echarse atrás, aprovechar al máximo los espacios, la velocidad. En general sería un equipo que podría manejar diferentes estilos de juego y así jugar dependiendo del rival al que se vaya a enfrentar. Por lo tanto mis bajas serían Cross, Lucas si es que no quiere ser suplente y obviamente Isco. Asensio quedaría en duda porque creo que Zidane lo puede explotar, pero también podría servir como moneda de cambio. Los fichajes serían obviamente Hazard, que es el más obvio de todos, tratar de conseguir a Jovic como sea. Y aquí sería el gran debate, mi favorito en el medio campo es Pogba, porque lo prefiero por encima de Eriksen y considero que es más fácil. Pero si fuera por el precio creo que Milinkovic-Savic es la mejor opción, aunque no es un jugador tan consolidado. Es por eso que yo prefiero a Pogba y creo que Florentino tiene que dejar salir los billetes de la cartera. Y el otro fichaje principal sería Rabiot, porque el Madrid no puede dejar pasar esta oportunidad. Creo que a Rabiot no se le puede perder nada. Y los fichajes opcionales que tienen un grado de probabilidad bajo sería traer a Sancho y a Kanté, pero vendiendo a Casemiro. Sin duda creo que son fichajes posibles y no sé cómo, pero el Madrid tiene que fichar a Mbappé. Tienen que buscar hacer lo imposible por traerlo. Sé que es muy difícil porque el PSG no necesita dinero, pero tal vez un cambio, secuestrarlo, no sé cómo, pero el Madrid tiene que hacer lo imposible para traer a Mbappé. Y sinceramente me molestaría muchísimo que se lograra traer a Neymar. Si Mbappé no se puede, yo no quiero a Neymar. En fin, espero les haya gustado. Para mí este Madrid tendría todas las variantes para volver a competir y realmente sería un equipazo. Pero hay que ver qué pasa. Como dijo Kaká, veremos lo que puede hacer Zidane en el Real Madrid sin Cristiano. Porque ahora el Real Madrid tiene que jugar diferente. Así que dejen en los comentarios ustedes qué fichajes creen que necesita Zidane. Cuáles les gustaría a ustedes, cuál sería su formación, porque el Real Madrid no puede repetir lo que pasó esta temporada. Síganme en mis redes sociales y no olviden compartir y suscribirse porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!